Chau amichis de Fisi y más, está Pablo, para el giorno de hoy voy a hacer 4 ejercicios Pérez Maltir el abdomen, 4 ejercicios que lo voy a repetir 4 series o sea 4 Giri Vamos a utilizar una intensidad de 25 segundos de labor o de esfuerzo con 18 segundos de recupero No dimentiquemos que para esmaltir el abdomen es fundamental una sana y correcta alimentación Avasar el azúcar, avasar un poco el carbohidrato, avasar un poco el licor, dormir bien, ejercicio aeróbico Y lo peor importante, un déficit calórico, así logramos todo nuestro objetivo Y lo peor importante, es ser constante, al menos 3, 4 voltios a semana Porque solo abdomen, abdomen y no cumpliendo los atri concilien, no van o ven Para el giorno de hoy me tocó cuando el castelo esforcesco Si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso, láchame tu comento Vamos a iniciar, vamos a iniciar Para el giorno de hoy solamente hayamos bisoño de un tapetino o una chugamano Estos 4 ejercicios que voy a hacer hoy, los voy a hacer hoy sin salchamos a corpo libero Después voy a hacer siempre los 3 ejercicios, pero le voy a aumentar, le voy a yungere un peso Porque no debe de no hacer cueste, cueste y después me falle con el peso Ok, vamos a iniciar, me hidrato un poquito, me hidrato, me hidrato, me hidrato con el agua Vamos a iniciar nuestros 4 ejercicios para esmaltir el abdomen Los voy a hacer de servito, on y ejercicio, 4 voltios Ok, vamos a impostar nuestro timer, nuestro timer que los chingocuam Vamos a utilizar la toalla, la toalla de la chugamano Vamos a abrir las 3 ejercicios para la espalda, vamos a iniciar Echiendo, giro, solamente giro el dorso Ok, vamos a repetirlos nuevamente, los 4 los vamos a parar de fila ¡Suscríbete al canal! Actuple 2 Versículo 1 Perfecto, vamos a impartir el abdomen Vamos a impartir el abdomen étant Tiro Giro 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 Último, último, último Próximo ejercicio, plan, 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 plan Puedes hacer estaама? ¡Suscríbete! 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 ya habíamos finalizado habíamos finalizado nuestros cuatro ejercicios para esmaltir el abdomen, no te dimenticare de seguir tu consejo que te falta avanzar el carbohidrato, ejercicio aeróbico, dormir el bene, crear un déficit calórico y così vamos a lograr nuestro objetivo les ricordo, estos cuatro ejercicios que lo hayamos fatto hoy a corpo libero voy a fare 4 siempre con el manubrio y con peso a la hora de la fatiga será intensa pero eficaz de cuore pablo